El presidente de Siguatanejo, Jorge Sánchez Alec, anunció que ya fueron recuperados todos los vuelos internacionales, específicamente procedentes de Estados Unidos y Canadá, que se suspendieron debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. En entrevista luego de encabezar el acto mensual de honores a la bandera, el Edil dijo a medios de comunicación que los vuelos restantes ya están confirmados y que comenzarán a reactivarse paulatinamente de entre las fechas más cercanas. Dijo que serán el 19 de diciembre y el 9 de enero, mientras que otros habrán de llegar para los meses de febrero y abril. Ya, formalmente, todos los vuelos que se habían pausado por el tema de la pandemia, algunos iniciarán el 19 de diciembre, otros el 9 de enero, otros en el mes de febrero y otros hasta el mes de abril. Pero ya de manera formal hemos recuperado todos los vuelos que se habían detenido tanto de Canadá como de Estados Unidos. Independientemente de las conexiones recuperadas, Sánchez Alec dijo que lograron un vuelo más procedente de Dallas, Texas, en Estados Unidos, y uno más en Quebec, Canadá. Precisó que de acuerdo con las proyecciones, el binomio de playas para el año 2021 tendrá un importante arribo de vacacionistas de acuerdo a la intención de viaje de muchos turistas nacionales e internacionales. Por lo tanto, consideró que deben reforzarse las medidas sanitarias y brindar una mayor y mejor atención a los visitantes para que la preferencia incremente y el destino pueda recuperarse rápidamente de la crisis económica provocada por el COVID-19. Es decir, 2021 va a ser un buen año para Cihuatanejo de acuerdo a la intención de viaje de muchos turistas nacionales e internacionales. Isaac Castillo, Meganoticias.